Estudiando y aburrido, escucharnos informar De tratados y de pactos que nos pueden ayudar Esas solo son palabras que de nada servirán Otra vez engañados tendremos que esperar Ellos piensan que los gringos nos vendrán a ayudar Desde afuera delincuentes nos vendrán a robar Ellos piensan que los gringos nos vendrán a ayudar Desde afuera delincuentes nos vendrán a robar Quieres un cielo, quieres sus tierras Quieres buscarme y no podrás escapar Desde el arroyo, al fin del mundo Quieres buscarme y no podrás escapar Soy harto y aburrido de escucharnos informar De tratados y de pactos que nos pueden ayudar Esas solo son palabras que de nada servirán Otra vez engañados tendremos que esperar Quieres un cielo, quieres sus tierras Quieres buscarme y no podrás escapar Con el arroyo, al fin del mundo Quieres buscarme y no podrás escapar Quieres buscarme y no podrás escapar